buenos días buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy en día voy a enseñar productos terminados más maría más no lo entiendo pero bueno es que está llena lo que meta a partir de aquí se cae en cambio de caja por fin gracias miriam porque me dio esta caja con mis regalos de cumple y le he puesto papel de plata porque no quiero que se me manche aquí la tenemos voy a empezar para que no se haga excesivamente largo que todos sabemos que más de 10 minutos de vídeo base si te gusta este tipo de vídeo por favor darle al like para que yo lo sepa y grabé más aunque más vídeos de este tipo ya sería pasarnos compártelo para que lo vea más gente porque en estos vídeos pues se da mucha información y es bastante interesante y coméntame cuál ha sido el último producto que tú has terminado un producto que quieras terminar a tope que quieres que esté en tu próxima edición de a la basura si no haces vídeos en realmente no guardarán estos productos como yo pero bueno en fin tú me entiendes y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos como este como muchos otros normalmente relacionados con belleza se activan la campanita youtube hasta te avisa de cuando subo vídeos y vamos a empezar ahora sí que sí de verdad te lo juro primer producto pues el primer producto ya lo he medio enseñado y es esta mascarilla de firmeza con colágeno de deli plus esta me la regaló miriam por mi cumpleaños la probé esa misma noche que se quedó ella en mi casa y me ha gustado mucho no sé me ha sorprendido que me llamase tanto la atención en una mascarilla que aunque sea para toda la cara y de papel viene dividida en dos cosa que me ha gustado mucho porque se ajusta mucho mejor a tu cara no se me ha resbalado cuando la tenía puesta no me ha dado un frío congelador que quiera quitármela y el material es como tela lo guardado todito para enseñarlo viene pegado con esta parte para que el producto se quede y esté en prima impregnada la mascarilla pero lo que te colocas en la cara es esto que además rosa es bonita muy bella con estas cosas no se está pero bueno todavía sigue como un poco pegajosa no viene súper cargada de producto que tú digas que estoy desperdiciando para nada cuando te la quitas después de unos 20 15 minutos con ella puedes masajear un poco el producto pero ya está tampoco viene dentro del sobre un montón de producto o sea que no se está desaprovechando cosa que me gusta y me la volveré a pillar no sé cuánto cuesta porque fue un regalo sentí algo después bueno por la piel me la sentía bastante bien el tema de la firme sabes yo no es que vaya a notar un cambio porque no considero que todavía tenga la piel poco firme pero bueno me ha gustado me ha parecido muy relajante como se aplica además así que volvería a pillarla para un momento de relax producto que he terminado no creo que haya terminado 100% pero se ha evaporado un poquillo y es de batiste el oriental el champú en seco por si alguien no se acuerda el olor es bueno tiene las partículas blancas pero a mí el castaño no me gusta demasiado porque mancha mucho alrededor de tu pelo batiste sigue siendo la marca de champú en seco que más me gusta si ahora mismo probando otros y me ayuda a confirmar que batiste me gusta mucho más porque noto las partículas aunque después lo tenga que peinar el pelo un poco más me acabo de caer en que haciendo la rutina está para que los rizos me salgan un poco más no me voy a poder peinar como tal y ahora cómo voy a utilizar esto me queda un blanco todo habla con miriam pero bueno el caso hasta ahora que yo me peinaba día a día este me gustaba mucho una cosa totalmente distinta he terminado una infusión es de rooibos de tereza y está tan rica es de la marca azúcar que no sé si tienen página web yo la he comprado en tienda física en sevilla la infusión viene de estos sobrecitos esa granel tú pides la cantidad que quiere y hay un montón de sabores y sin lugar a dudas cuando vaya al centro volveré a entrar en la tienda porque tengo amigas a las que también les gusta la infusión así que seguramente con paula me acerque y pille algunas y más especial está desde luego que también estoy probando todavía no la he terminado del todo la muestra que tengo pero bueno es que me está dando para mucho porque es muy oscura entonces cada vez que cojo la muestra tengo que coger pigmento blanco entonces como que aumenta la cantidad y necesito menos de la base para aplicármelo pero en fin pronto terminaré una muestrecita de urban decay pretty different como coño se llama hidratante iluminadora con color stay naked hidromania me está gustando pero no sé si me la compraría es que el tono que trae la muestra que fue en un pedido de sephora es muy oscuro entonces me cuesta mucho la textura me está gustando el acabado en la piel también tengo ganas de tener una base de urban decay pero la muestra no me convence entonces seguramente si pasara por una de las tiendas pediría una muestra de mi tono para probarla bien y ahí decidir si me hago con ella o no es que yo creo el tono es el 51 el 51 que es esta manita y mi manita es una de esto o la de en medio de la manita clarita es que hay mucha diferencia entonces me está gustando lo que pasa es que me he comprado dos bases tengo otras dos para el calendario entonces son muchas bases de maquillaje pero es que están sacando bases tan guay ahora mismo vamos con cosas que no son de maquillaje para quitarnos las de encima pronto un ambientador de bosque verde el love olía bastante bien me ha gustado volvería a repetir con él sin problema ninguno juraría que este se compraba en mercadona pero no estoy 100% segura este yo lo tengo en el baño y es muy cómodo porque con el a enero de vez en cuando cuando ruby entra salta el olor y bueno pues esto automáticamente se va ambientando el baño y siempre huele bien dos cositas y el resto es todo maquillaje el snow fairy acondicionador del cuerpo a mí que no feri me gusta mucho 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 este botón lo regaló en 2020 mi amiga andrea por mi cumpleaños y yo lo iba usando y decía pues creo que no me lo voy a volver a comprar hoy dios santo como huele porque es que el tema del acondicionador y después aclararse el cuerpo a mí como que no me cuadraba en mi planificación de una ducha pues me he comprado otra vez un bote como este cuando lo vi al 50% el día 26 de diciembre no me pude resistir a comprarme sólo el gel y me compré también el acondicionador me queda ahí un poquito que yo creo que no voy a tirar y me lo voy a echando en las manos de estos días para terminarlo ya del todo me gusta mucho el olor punto 1 y 2 si noto la hidratación cuando salgo de la ducha después de haberlo aplicado no quiero crema porque me noto la piel suave no me he visto la piel reseca desde hace bastante tiempo así que a mí sí que me gusta aunque es muy caro para comprarlo una vez al año no hace daño he terminado una crema de piel de dermacol que la he estado utilizando cada vez que me duchaba ergo a diario durante los últimos meses porque antes era como que la tenía más guardada y al final dije mira a usarla y me he vuelto un poco adicta a utilizar cremas para los pies por la noche y me pongo el calcetín y el pie lo tengo mucho más hidratado que años anteriores no creo que vuelva a repetir con esta más bien compraré una en mercadona que vea para ir probando las pero si te gusta el tema de hidratarte los pies está a mí me ha gustado bastante es verdad que lo que me da coraje es que el olor es raro no pueden ponerle olores normales porque los pies tienen color de otra forma no lo entiendo vamos con cosas relacionadas con el maquillaje he terminado una base estaba se lo pudiste ver también instagram en el proyecto terminaré contigo y no sé si también lo mencioné aquí en el vídeo youtube que hice sobre este proyecto es verdad que este proyecto es muy vivo te dejo el vídeo por las pantallas en instagram ya te digo que tienen una versión actualizada desde que subí a youtube porque como las voy gastando pues esto va cambiando cada dos por tres y por fin termine esta base parecía imposible terminarla aunque ya no hay producto seguía escupiendo base y esta base la gelo happy de benefit cobertura muy muy flojita dice aquí que es como blur no que disimula un poco los poros no en plan te deja un acabado guay y el tono 2 me quedaba mi tono perfecto juraría que sería el tono 1 tiene el factor de protección 15 y en general me gustó pero no creo que vuelva a repetir con ella porque tengo muchas otras bases que probar y porque me he comprometido a no comprar más productos que no sean de marcas cruelty free juraría que ese vídeo lo he subido ya antes que éste me da mucha pena por muchos productos que tenía en mente pero bueno hay que hacer sacrificios en la vida para respetar nuestros ideales así que benefit chao chao más cosillas la esponja de corazón a que yo lo flipó salió hace semanas en mi vídeo de favoritos del momento el día que publique ese vídeo que fue un domingo la cogí y ha tenido otra vez puntitos de verdad es que no sé cómo se calla la brocha estaba ahí en el aire o sea quiere decir es que no estaba en el baño no está en un ambiente húmedo no 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 lo entiendo por favor si tienes algún consejo sobre cómo secar la esponja al carajo la esponja para que no le suceda esto te agradecería mil que me lo dijese porque es que o sea ya no es que sea beauty blend de que son 15 euros que esa esponja es 5 euros y si me dura un mes pues al final que he hecho he cogido que está sucia porque la utiliza hoy la de jugar de princes que me cuesta no sé si eran dos o tres euros y seguiré tirando de ésta porque si le pasa lo mismo o al menos me gasto menos dinero me gustan mucho las esponjas no voy a prescindir de ellas pero esta que me gusta cuesta menos otro producto de mi proyecto termina de contigo la prebase de ordinaria y la high adherence silicon primer me ha gustado nada especial es una prebase está básica que cuando te la estás aplicando es muy agradable como un poco asiliconada y después la piel pues se queda muy bien para aplicar la base encima no es lo que yo busco ahora mismo busco cosas menos asiliconadas así que no creo que vaya a repetir con ella pero si volviese a buscar ese aspecto en la piel o acabado pues es posible que sí que volviese a volviese a repetir porque no están relativamente mal de precio y tiene 30 mililitros una prebase que sí que no voy a volver a repetir es de dermacol en la satin make up base esta prebase no se ha terminado pero es que aún estando de pie que el producto estaba no echaba nada ya por el dispensado yo creo a lo mejor se ha secado esta prueba será muy rara ya lo comentaron algún que otro vídeo porque en cuanto la difuminaba un poco lo intentaba entender desaparecía es que no no estaba adiós caput entonces yo no sabía si me la había aplicado por todo el rostro o no y me parecía muy incómoda así que no volveré a repetir con ella otro producto es la máscara 5 en 1 las genius de jabón esta máscara la tuve por el calendario de 2019 el cepillo me ha gustado mucho la máscara en sí también pero ya no me hace prácticamente nada porque es que ya no le queda producto el producto está muy seco me ha durado un montón me ha gustado mucho y no creo que vuelva a repetir con ella porque es muy difícil comprar productos de abón pero es un producto que me ha gustado mucho de la marca otro producto que terminó por aquí la prebase de ojos de catrice la foundation water eyeshadow primer mate esta breve base no le he terminado de hecho puedo ver perfectamente que queda producto pero en las últimas semanas me notaba que se me quedaba muy seco el párpado cuando me aplicaba la sombra y como tenía la nueva porque ya con el ansia me había comprado la la misma prebase pero actual que ha cambiado el packaging y todo probé con esa y no me ocurría así que ya está la quito porque es que creo que ya pues no está todo su agujero de hecho yo ya le había quitado el plástico que tiene aquí para que salga el aplicador limpio y salía de todos hasta en la última me ha gustado mucho la he vuelto a comprar y me parece que está muy bien relación calidad a precio la recomiendo a mí en mi caso tengo la piel mixta los párpados si no aplico prebase me crean pliegue y aún así depende de qué sombra también me crea pliegues o sea que yo necesito prebase sí o sí y con esta me ha ido bastante bien vale voy a sacar dos productos uno de ellos se va a la basura y el otro no se va por si alguien lo quiere pues lo voy a dejar ahí en mi bolsita de productos que ya no utilizo para mis amigas el labial de bourgeois el rouge edition en el tono 2 porque tiene un aspecto bastante raro el labial este es uno de mis labiales favoritos lo he utilizado muchísimo me ha gustado mucho durante bastante tiempo ahora ya no lo estaba utilizando tanto y cuando llegaron nuevos labiales a mi vida revisé el cajón y este fue uno de los que dije se va y cuando lo abrí pues si se va tiene mucho mucho tiempo y no sé si se aprecia pero la barrita tiene un aspecto un poco raro así que no me fío de dárselo a ninguna amiga y el que sí que voy a dejar aunque tiene tiempo no le he visto que tengan nada ni un olor malo ni mal aspecto es un gloss en el tono 02 de la línea elegance no sé si fue una colección o algo así pero bueno desde el y plus es un tono como es súper súper dorado y la cosa que yo pues no lo estoy utilizando siempre lo tenía ahí porque es un color bastante especial pero al final nunca lo utilizo y llegó un gloss nuevo a mi vida así que éste se tuvo que ir porque había que hacer espacio otro producto que he terminado y también curaría que estaba en el proyecto terminaré contigo de ver el gel modelador de cejas de la línea hipoalergénica en el tono 02 curaría que es el medio este producto al principio no me gustó nada de hecho estaba en terminaré contigo porque no me gustaba y no me quería deshacer de él porque no es un mal producto simplemente soltaba mucho 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 producto el cepillo y me manchaba mucho las cejas tenía que corregirlas me parecía muy incómodo pero cuando ya no ha tenido tanto producto en las últimas semanas me ha gustado bastante me hacía la ceja muy fácil se me quedaba un color que me gustaba así que ahora pues me encuentro dividida volvería a repetir con él si hubiesen cambiado el envase si con este mismo envase no porque durante prácticamente toda la vida un 90% de la vida de este producto no me ha gustado por la cantidad de producto que salía sólo un 10% final otro producto de ver que este es que no puedo decir absolutamente nada es el corrector de la línea hipoalergénica pero el tono no lo sé ni nada me lo dio una amiga porque no lo usaba y me ha gustado mucho lo que pasa es que tiene mucho tiempo es un tono muy muy claro y me lo estaba poniendo ya a regañadientes también en el proyecto terminaré contigo le había quitado ya el plastiquito y todo no me ilusionaba y ha sido como mira tiene mucho tiempo es de segunda mano le has quitado ya hasta el plastiquito porque no tiraba más ya está suficiente volvería a repetir no creo porque hay muchos correctores en el mundo que me gustaría probar así que no volvería a este porque tampoco haya sido una cosa loca está bien no me disgusta pero pues quiero seguir probando otros sinceramente es solo por eso y me deshago de todas estas brochas todas por la misma razón viendo en twitch un directo de goti makeup donde ella se deshacía de sus brochas pinceles más bien comentó que las que tenían la virola el pelito por la parte de la virola verde se deshacía ya de ella porque fibra ya han cogido ese no mo pero han cogido humedad y no es muy recomendable ponerlo en el ojo entonces fue como yo no me he fijado eso en mis pinceles pues todas estas se van tanto no me duele nada porque son en tipo aliexpress y cosas así entonces pues me da un poco más igual esta que es de burles que me duele pero tampoco la utilizaba tanto me gusta este tipo de brochas de hecho aquí hay otra del estilo pero me gustan más alargadas como ésta esta era como muy cortita entonces no me terminaba yo de ubicar con este pincel ahora bien estos tres de zoeva me duelen en la vida es verdad que hace muchos años que yo tengo el pack este rosita rosita de ojos de zoeva o sea es que me han durado muchísimo pero me gustaban mucho me gusta es que las utilizaba mira esta está todavía sucia las utilizaba diario le he dado muchísima caña están abiertas sobre todo esta la pobre está un poco despeluchada pero es que de verdad me gustaba mucho no voy a volver a hacerme con ellas porque tengo muchos pinceles de ojo ahora mismo pero las tres formas de pinceles me gusta mucho las utilizo a las tres y si no fuese de maiko que estoy un poco ahora mismo obsesionada con maiko la otra marca por la que tiraría para reponerlo si los he hecho en falta sería zoeva así que es posible que sí que la vuelva a repetir no lo sé eso es todo estos son todos los productos terminados se ha hecho el vídeo largo pues sí incluso 20 minutos desde el principio de es posible que ya lleve 20 por ciento si te ha fijado y tienes dudas que esto que tiene en la cara es un mordisco de rubi ya lo explicado varias veces por instagram es posible que en vídeos anteriores de youtube también pero ahora mismo este es el primer vídeo que estoy grabando con la mordedura quiero que esté al aire el máximo tiempo posible estoy echando aceite para recicatrizar lo mejor posible etc y bueno si te ha gustado el vídeo te recuerdo que si no estás suscrito te puedes suscribir en tal caso hola encantada soy maría y le puedes activar la campanita para que youtube te avise cuando subo un vídeo todos los domingos si te ha gustado mucho el vídeo darle al like si no lo has hecho para yo saber que esta sección gusta y comparte el vídeo para que lo ve más gente si todavía no has comentado cuál es el último producto que te ha terminado te estoy esperando la sección de comentarios para leerte para responderte y para hablar un ratito y nada más que nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces un beso de enorme y que disfruten mucho la semana hasta luego un beso de enorme y que disfruten mucho la semana hasta luego